¡Anecdotas de mamás! ¡Claro! ¿Cómo nos dividimos en 20? ¿Cómo le hacemos para sacar 20 trabajos? Y te voy a llevar a nuestros hijos a las actividades. ¿Por qué Valentina está en muletas? Ahorita les voy a contar. ¿Qué onda, mis capullitos, mis marianochos? Pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? Estaba yo en vivo en el programa de radio y en eso me escriben de la gimnasia de Valentina. Hace unos días apenas pasó una de sus competencias y tiene otra dentro de un mes. De hecho, no nos vamos a ir de vacaciones para que se quede ya a entrenar y que pueda asistir a esta competencia. Sin embargo, pues, hubo un imprevisto, ¿verdad? Y de repente me escriben, me dicen, este, señora, su hija no tiene nada grave. Sin embargo, en el tumbling se dobló la rodilla. Este, sí lloró. Ya le pusimos hielo, ya está tranquila. Y yo, ah, ah, jajaja. Y digo, Dios mío, inmediatamente le hablé a mi ortopedista. Entonces, este, yo, intensa, así de, estás ahí, te la puedo mandar, te la puedo... jajaja. Porque yo estaba grabando radio. Entonces, me dio toda la pena del mundo porque mientras estaba nuestro entrevistado... Mientras estaba huichilopostli, como diría bazooka. Ja, 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 huichilopostli. Mientras estaba nuestro entrevistado, pues, yo estaba al pendiente de si tenía que mandar a mi hija al hospital o no. Y viendo qué tan grave era, si me la recibí el doctor o si estaba en un grito de dolor y la llevaban a urgencias. Y yo ahí con el entrevistado en vivo. O sea, de verdad que de repente hay mucha gente que me echa muchas porras y me dicen, ¿cómo le haces para vivirte en tantos? Pero yo veo, por ejemplo, a una Paola Rojas con hijos gemelos que tuvo, ¿no? Y con un programa de televisión en vivo, un noticiero y digo, ¿cómo resuelve cuando le llegan a pasar este tipo de cosas? Porque en todas las casas siempre hay un imprevisto, hay un accidente. Son cosas que llegan a pasar. Sus hijos juegan fútbol, por ejemplo, ¿no? Y me hace gimnasia. O sea, el único que no le pasa nada es al que no hace nada. Me queda claro. Y entonces, bueno, yo aquí entre el entrevistado yo nomás le hacía ojos a Bazuca, así como de, tú, sigue preguntando, ¿no? Y nomás me paraba y sacaba en mi bolsa la tarjetita del seguro médico y le tomaba foto y le, este, y Bazuca. Sí, porque, Mariana, Mariana, está un poco distraída, pero yo, no estoy distraída. Mi hija tuvo un accidente. Pero me daba pena con los invitados porque no podíamos parar el programa, ¿no? Entonces, bueno, resultó que ya llegó su nanita, quien me ayuda a cuidarla, a ir por ella, a recogerla cuando son mis horas de trabajo. Y me dijo, no, este, no, no está tan grave, pero sí le duele mucho, no puede apoyar. Entonces, ahí empecé a intenciarle al doctor, ¿me la recibes, me la recibes, me la recibes? Hasta que me contestó, seguramente estaba en alguna consulta y ya me dijo, sí, que se venga para acá. Le hablé a dos doctores, de hecho, como saben, yo tengo temas de hernias en la columna y, pues, me he tenido que apoyar de una red de varios porque si no está un doctor, están de vacaciones, están en una convención, pues está el otro. No puedo quedarme ahí doblada dos días o no podía no ir a un concierto. Entonces, bueno, total que los de la fisioterapia y que son especialistas en deportes y todo esto, no estaban. Pero, entonces, con mi querido Gabino la mandé al Hospital Español y ahí me la recibieron. Este, me dijo, pues, si no estuvo tan leve, o sea, si trae lastimado un ligamento y por seguridad le vamos a hacer unas radiografías. Entonces, bajaron a hacerse las radiografías y yo seguí ahí en el radio y yo, pero ya voy, pero en diez minutos la productora me dijo, sí, si necesitas, si te tienes que ir adelante. Pero también dije, a ver, no es de urgencias, Mariana, cálmate, saca adelante tu chamba. Y ahí estaba yo conectada al celular con un ojo al gato y otro al garabato, medio entrevistando, dejaba que Bazuca hiciera su pregunta y yo aquí resolvía por el teléfono. Y, entonces, este, híjole, bueno, total que no les entregaban las radiografías. Hoy no sé el motivo. Yo en todos lados donde me he sacado radiografías como que me las entregan en el momento, a menos de que el médico te pida la interpretación, pero no siempre es necesaria. Bueno, total que el doctor les dijo, si no se las entregan ahorita vayan a este lugar que está en la esquina, fueron ya al lugar que está en la esquina, les tomaron las radiografías, regresaron, volvió a subir con el doctor. Y todo esto que les estoy contando era la una de la tarde y ya eran, este, casi las cuatro de la tarde cuando el doctor ya de último momento me dice, Mariana, sí tiene una fisura, es muy pequeña, pero hay que cuidarla. No puede hacer gimnasia de semana, muletas, no le enyesaron la pierna ni le pusieron férula, pero sí le mandaron un estabilizador de la rodilla. Miren, aquí el audio del doctor, déjenme enseñarles. Yo hubiera querido correr y alcanzar a mi hija en el consultorio, gracias a Dios no era de urgencias ni de hospitalización, pero pues como mamá se te sale el corazón y dices, chimpos, tengo que acabar con mi chamba, pero miren aquí. Hola Mariana, ¿cómo estás? Mira, ya vimos las radiografías, no se ve ninguna fractura grande ni mucho menos, se ve una pequeña línea muy pequeñita en el cóndilo del fémur, parece una fisurita muy pequeña, nada grave, sí tengo un poquito lastimado el ligamento interno, entonces le vamos a mandar tratamiento antiinflamatorio, una rodillera unos días, que se esté tranquila esta semana, que no haga gimnasia y depende de cómo se siente el fin de semana me avisas y ya que empiece la próxima semana. Igual, ya les puse las indicaciones, pero hielo unas tres veces al día. Hielito tres veces al día, muletas, rodillera para el soporte, nada de gimnasia. Y ahora mi siguiente pregunta es, bueno, ¿se va a ir de campamento? ¿Se supone el domingo? ¿La mando o no la mando? ¡Ah! ¿Ustedes qué harían? Está lastimada. El año pasado me tocó que fue una fiesta infantil de Tomblings y se me lastimó y se fue al campamento con todo y de estas férulas de plástico que te quitas y te pones y son muy cómodas porque te metes a bañar normal, sin que sea un yeso. Pero el año pasado me tocó que se fuera de férula al campamento y a la semana ella sola se quitó la bota de plástico. Pero bueno, son gajes del oficio. La verdad, otra de las cosas que me pasó y que doy gracias a haber estado en casa, Salvita es muy de charachero, muy de enseñar lo que está haciendo y en eso un día llego de gira y me estaba saliendo de bañar y, mamá, mamá, mira cómo me doy la marometa y mira, ya me sale muy bien. Y en eso se pone la alfombra de mi cuarto, da la marometa hacia mi buró y el buró pues era así un rectángulo con pico, 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 ¿no? Y yo nunca les puse plastiquitos. Donde pues era mi cuarto, ¿no? ¿En mi cuarto qué? Y en eso se da la marometa hacia el buró y se clava así, o sea, se clava la esquina del buró en la cabeza y empieza a llorar. Salvador nunca llora, tiene un umbral del dolor muy, 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 muy alto. Entonces empieza a llorar y yo me asusto. Pero yo estaba en toalla, literal me estaba saliendo de bañar, así pues escurriendo yo en toalla y en eso pues lo cargo. Salvador, ¡ay, ya mi cabello! No, y lagre, unos lagrimones que le salían. Y en eso pues ya le empezó a sobar. Y yo, mi niño, mi niño, dije, lo primero que voy a hacer es calmarlo. Seguramente pues se pegó duro y por eso está llorando, ¿no? Y despego mi mano, ¡chorreado de sangre! Y así dije, ¡al hospital! Me puse lo que sea, creo que ni chones me puse. Me puse unos pants, unos tenis sin calcetines, ni me cepillé el pelo, me lo agarré en una dona con un chongo. ¡Vámonos, llaves del coche! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Tuve la suerte que el hospital estaba como cerca de la casa y este... Urgencias. Ahí sí, ahí sí fue de urgencias, me lo recibieron. Señora, ¿qué pasó? Ya les dije, la marometa, el esto, el pico del burón, llorando. Y en eso pues ya le rasuran un poco acá para ver cómo estaba la abierta, porque sí, pues le seguía saliendo sangre. Y ellos me dicen, ¡ay, señora! Solo fue un puntito. Se lo vamos a pegar. No, ni siquiera lo tenemos que coser. Se lo vamos a pegar con un pegamento especial con el que ya ni siquiera se tiene que coser la cabeza, ¿no? Literal. Hágan de cuenta que sacaron un cola loca y ¡pling! Le pusieron una gotita y ¡ya! Me lo entregaron así. De haber sabido le ponía cola loca en la casa, ¿verdad? De a cinco mil pesitos el puntito de cola loca. ¿Cómo ven? Híjole, de verdad que urgencias de lo más caro que hay en esta vida. Un puntito de cinco mil pesos de pegamento. ¿Cómo no, señoras y señores? Yo no... Yo no... No me acuerdo de algún como otro accidente grave, pero sí me acuerdo que cuando yo era chiquita, mis papás se separaron un tiempo. Se pelaron. Es normal en muchas parejas, ¿no? Y como que a mí me dio mucho por el tema emocional. Entonces, me metían a bañar y me desmayaba en la tina. Entonces, estando en casa de mi abuelita, pues creo que era la primera vez que me desmayaba y de repente, pues un doctor, un doctor. Creo que era un domingo. Mi mamá nos había llevado a visitar a mi abuelita y mi abuelita no sabía qué hacer. No sé por qué no tenía coche o había un coche estorbando la entrada. Y se fue corriendo hasta el Hospital Español, justamente a buscar a un doctor. Logró que saliera un paramédico hacia la casa con ella. Eran otras épocas porque yo en algún momento se me ofreció ir por un doctor y que fueran a revisar justo a mi abuelita la casa y nadie salió y me dijeron que estaba prohibido y que era en contra de las políticas del hospital. Pero bueno, en ese momento eran otros tiempos. Y sí, llegó mi abuelita con un doctor a la casa y me revisaron y pues no tenía nada, nada. Me mandaron a hacer análisis y estudios y cosas. No tenía nada. Mi tema era todo emocional, pero ahí tienen a mi abuelita rock and roll joven, así en maratón, yendo hasta el Ejército Nacional, corriendo como 20 minutos, como 15 de ida y 15 de regreso. No, mis respetos. La verdad, sí, lo que uno hace por los niños, o sea, uno se vuelve de chicle y resuelve. Hoy me dolió mucho no poder estar ahí con mi Vanecita que se había lastimado y hubiera querido yo llegar con ella al consultorio porque además estaba yo muy, muy cerquita. Gracias a Dios no fue nada grave, pero sí, sí me asustó y me hizo recordar mucho de mis giras, ¿no? De que los papás, esta frase de me quedé con el Jesús en la boca. Y pues sí, ¿no? Yo me iba de gira con 9-7 y nos metíamos a las albergas y jugábamos y me acuerdo que una vez alguien me dio un pelotazo y me sangraba la nariz y pues hielos y acostada. Y digo, nunca fui a dar un hospital. Una vez estábamos en una playa y me enterré, pues había un vidrio, un vidrio en la arena, y caminando en la arena me enterré un vidrio y creo que sí me tuvieron que llevar a un servicio médico, no fue un hospital. Ya no me acuerdo si me cosieron el dedo o no, creo que sí, pero pues ni modo. Y mi mamá aquí en México y yo de gira con la onda vaselina, ¿no? Siempre me atendieron, llegaron a hacer dos o tres accidentes tal vez, pero me queda claro que además un niño que es deportista, ¿no? Los que juegan fútbol, ¿no? Cuántas veces no se dan un encontronazo o cuántas fracturas de pierna o de codo o de brazo no llegan a tener. Y pues ni modo, me tocó la primera con Valentina, ojalá que no sean muchas. Yo en muchos años de carrera he tenido muy, muy, muy poquitos accidentes, gracias a Dios. Pero sí, hoy sentí la frase de la abuelita. Me quedé con el Jesús en la boca, señoras y señores, y pues sí se siente horrible. Pero bueno, no fue nada grave, no fue de urgencias. Valentina va a estar bien. En un par de semanas puede retomar su gimnasia y claro que va a estar en la competencia que viene a finales de agosto. Así que aquí está la mamá apoyadora y orgullosa de su nena, de su pollito. Bueno, les quería contar esto que me pasó hoy. Ni modo, así pasa cuando sucede. ¿Cuántas veces los hijos dentro de la misma escuela no nos dicen, se enfermó, le salió sangre en la nariz, y uno quiere correr a la escuela? O vas corriendo a la escuela a recogerlos y a que los atiendan, ¿no? Como debe ser hoy. Bueno, conté con las manos necesarias para que me atendieran a mi nena. No fue nada grave, pero pues sí, anden muletas. Y ahora sí que ya lo supieron de mi ronco pecho. Y pues bueno, a disfrutar las vacaciones. Espero que sus hijos no están tan accidentados como los míos. ¡Ja, ja, ja! Y nos vemos la próxima semana, mis capullitos, mis marianochos. Les mando besos. ¡Mua! Compartan y denle like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!